¿Qué tal? Me llamo Jonathan, formo parte del equipo de chef del Centro de Artes Culinarias Maricú y les doy la bienvenida a esta escuela. Hay tres elementos súper importantes dentro de nuestro diplomado profesional en alta repostería. Los ingredientes que toman un papel importantísimo en el sabor de los productos. Las técnicas que estén perfectamente bien aplicadas para lograr resultados óptimos. Y finalmente tenemos también el equipo profesional en pastelería, el cual te va a ayudar a desarrollar productos con menor tiempo y una estética mucho mejor. El mundo de los ingredientes es algo espectacular. La verdad es que no se limita nada más a un color, a un sabor. Tenemos las frutas, entonces tenemos los purés de maracuyá, de yuzu, de manzana. Hay purés que nosotros mismos hacemos. Tenemos también el mundo de los chocolates, es chocolate, chocolate blanco, chocolate oscuro, pastas para glasear, pocoas, frutos secos, pistaches, almendras, nueces. Realmente es un panorama vasto que tenemos de ingredientes y junto con las técnicas logramos hacer preparaciones completamente modernas, contemporáneas, vistosas, bonitas, antojosas completamente. El módulo de pastelería firsta contemporánea es uno de los módulos que tenemos al final del diplomado. Y es un módulo muy importante y muy padre, la verdad es que es de los que más gustan a los alumnos, porque es cuando reúnen todas las técnicas que han ido aprendiendo durante todos los demás módulos. Entonces al final van a ver un compendio de todas las técnicas en un solo pastel. Durante este módulo y en todos los módulos del diplomado vamos a trabajar con una gran cantidad de equipo de pastelería. Tenemos moldes, moldes de silicón, moldes de metal, aros, tenemos equipo de congelación, de refrigeración, contamos con hornos de piso, hornos de somentilación, para que realmente podamos utilizar todo el equipo para crear las mejores recetas. Algo que es padre del diplomado es que los alumnos pueden transformar las recetas de acuerdo a los moldes, en tamaños, en texturas, en formas. Un solo pastel puede tener mil variantes según la personalidad de cada uno de nuestros alumnos. Todavía estás a tiempo de ser parte del diplomado profesional en alta repostería. Nos vemos en septiembre para iniciar clases.